Yo quiero ver pan si tienes hambre Ver calor si atas o tienes frío Yo quiero ver tú si tienes miedo De a la sombra que jure los caminos Yo quiero ser agua en la sequía Que asoma su triste sentimiento Será tiempo que el barco salva vida Que sopone el naufragio de tu pecho Yo quiero si eres unido ser grave Que regresa a descansar después del vuelo Si eres poema estar en cada verso Quiero ser la razón de que camines Por el camino que llega a la alborada Yo quiero ser el fuego de tu leí 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 Por el camino que llega a la alborada Yo quiero ser el fuego de tu hijo Yo quiero ser tu todo Y no soy nada, nada, nada Gracias por ver el video